Mira esa niña ahí Ella es así, un poco callada Algunos la definen ya como algo amargada Tal vez alguien comentará sobre la niña de hoy Seguramente correrá algo más que la voz La miran sin dudar, de reojo al pasar Las risas puede oír, cuando se alejan más Y cada día es peor Cuando suena el timbre, en los recreos como hoy Se trata de esconder De niñas que la molestan Sin razón Solo pretenden demostrar su poder Con actitud muy cruel Niñas matronas En español se dice Niñas matronas A las abusadoras Niñas matronas A las que siempre agreden Niñas matronas Niñas matronas Para empatizar Para empatizar Siempre querrán y esperarán Hacer su voluntad Difícil Difícil es reconocer Difícil es reconocer en verdad Quién es la víctima Pues si estas niñas Pues si estas niñas son así No duden Ellas también sufren Niñas matronas Niñas matronas En español se dice Niñas matronas A las abusadoras Niñas matronas A las que siempre agreden Niñas matronas En español se dice Niñas matonas Malas que siempre agredes Niñas matonas A las abusadoras Niñas matonas Niñas matonas En español se dice Niñas matonas